Hola cracks, si están en este vídeo es porque quieren el pack de Escanor, jaja x3, digo el pack de Fools del que es humano, pero también es aquel que se alza en la cima de todas las razas, pertenece a los 7 pecados capitales, es el león del orgullo, pueden decirle papi Escanor, el link del paquete de Fools estará en la descripción, está en el Escanor cuando se enfrentó con Garland y Meláscula, el Escanor con Armadura, el Escanor cuando se enfrenta con Mediodas, el Escanor con el de One y su acharrita, si es un buen paquete de Fools, espero reconozcan que me esforcé con un like y si pueden una suscripción. Pueden ver aquí arriba en las tarjetas de sugerencia les dejaré el pack de Fools de Van, el pack de Fools de Broly, y el pack de armas cuerpo a cuerpo, esas son mis otros paquetes que he subido al canal, si les interesan vayan, dejen su like y su comentario perrón. Gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like y tu comentario de como les pareció. Bueno cracks espero tengan o hayan tenido un excelente día bye hasta la próxima. ¡Gracias!